¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Mincheta y aquí estamos en un nuevo capítulo de Shadow of the Tomb Raider con nuestra Lara Croft en Tomb Raider, en el último que sacaron y estamos, que tenemos que salvar al hijo de Unurato pero antes vamos a saquear todo lo que podamos y más, of course, que sí pues todo esto nos viene muy bien, básicamente vale, deduzco que tendremos que ir por aquí pero ya sabéis que yo y el sigilo, el sigilo y yo no es muy dado no es muy dado por ahí no puedo subir, ¿no? o si mira, tú salta más, eh, salta más que no hay problema bueno, por ahí no se puede ir tenemos que ir por aquí ¿what? ¿qué acaba de pasar? o sea ¿Lara, en serio? no, 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 no entiendo, ¿qué pasa? no lo entiendo no lo entiendo bueno, mi vaticinio de aquí va a haber muchas muertes aquí está vale, menos mal vale, una cosa por aquí puedo ir a algún lugar a ver si como lo ponen así no, vale tengo que seguir ya me estoy viendo voy por buen camino no, ya, ya no te jodes, ya te has apuntado al primero de frente por ahí nada por aquí nada vale vale lanza vasijas de cerámica pero que voy a lanzar yo vasijas de cerámica vale RB ¿cuál es el RB? ¿cuál es el RB? ¿ya? quiero más masijas vale vale ahora estaban aquí torturando a uno joder déjame ver si hay más cosas interesantes vale uy, moneditas estamos cogiendo moneditas también de estos son encima de matarlos estamos mangando mola este parece ser el lugar correcto vale es más vamos a ver tú eres tonta Lara, ¿no? coño, esto es lo que quería coño, esto es lo que quería ah, puedo hacer más a seis máximo ahora, vale joder no veo nada por cierto a ver, esos son cuerpos, vale no sé por qué me están dando experiencia la verdad porque hay mucha chicha aquí no sé cuántos hay eso no es ese de allí es tal allí hay otro joder ¿qué hago? no sé ¡Suscríbete al canal! ¡Madre que los parió! ¡Fuera! 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 ¡Oh! ¿Me resistes? ¿Me resistes? ¿Me resistes? ¿Me resistes? ¿Otra más? ¡Hostia puta! ¡Te vas a cagar! ¡Te vas a cagar! ¡Se giro a mí! ¡Se giro a mí! Vale, voy a saquear todo lo que pueda y más, tío Tenía todo esto para ir en sigilo ¡La madre que lo parió! El mecanismo podría estar en lo alto de la pared Ah, vale, no Lo que voy a hacer es una incendiaria ¿No? Ah, vale, no, no Guay Yo pensando que era incendiaria O sea, deja, da igual Vamos a hacer incendiarias Venga, y vamos a hacer de las otras Que he gastado unas cuantas Vale Lo que... Mira, tenía todo... Tenía para venir todo por aquí Y tuve que ir a lo hardcore, tío Tuve que venir a lo puto hardcore Es que de verdad... Ah, mira, espérate Que a este no le saqué Trae todo lo que puedas Pues nada Ahora que ya está, pues... Esto seguramente se podía explotar O no, no lo sé Vale Pues nada Ahora queda saquear todo lo que se pueda Mira, botecitos ¿Puedo coger botecitos? Ah, no, pero los tengo en la mano Tenía más aquí Ay, Dios, de verdad Mira, de verdad Lo que no haga yo Tenía más aquí Eso es un bote, nada Vale Vale, voy por el otro lado A saquear todo lo que pueda Lo que me haya podido dejar Mira, aquí hay más madera A ver, si me dais oro Aquí hay setas Si me dais oro Yo... No digo que no, ¿sabes? Estaría guay No solo mierdas de curación ¿Sabes? Que a todo esto Nada, esto no es... ¿Cómo era para curarse? Vale Era aquí Pero es que estoy Perfecta No me lo creo Pero estoy perfecta Y sigo cogiendo más No vaya a ser, ¿eh? No vaya a ser Me estaba temblando por aquí El mando No sé por qué Pero vale Me estaba temblando por ahí El mando No entiendo el por qué Vale, vamos a ir por aquí Vale, ¿qué pasa? Malo, malo Cuando hay cinemáticas Vale Vale Ahí van los nuestros Y ese con un solo ojo Verá bien Digo yo No sé Hombre, yo no podía venir a ayudar, ¿eh? Que al final lo estamos haciendo Todas nosotras Hombre, ya por favor, ¿eh? Vale Vale, creo que nos vamos a empezar a adentrar en cosas chungas Miedito me da Ya salvaron al niño Perfecto Que le han disparado a la unidad, ¿tú? Madre Puchu Sácalo de aquí Ah, menos mal La hemos salvado Pero que no tenga que disparar más Porque Que los hubiese matado, ¿eh? Los hubiese matado sin problema Y los tontos no oyen Que atrás hay un Pedazo portón de piedra Que se está moviendo No oyen que hay un pedazo portón de piedra Que se está moviendo Porque como son piedras En fin ¡Hala! Pues sabiendo como soy yo mucho Fijo 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 Hostia Que chulada, ¿no? Vale, a ver si me fallan las cámaras Cuando estás apuntando con el joystick Porque ahí es cuando vienen los problemas Sí Ahí es cuando vienen los problemas Que la cámara apunta para un lado Cuando tú estás apuntando para otro Y luego pasa lo que pasa Vale, aquí estamos bien Aquí vamos para ahí Volvemos para atrás Volvemos para allí Y saltamos y cogemos Y agarramos Estos combos La madre que los parió Eh, bajamos, ¿no? Dale, ahí No hay nada más por aquí Se me olvidaba darle al fiolet Yo estaba convencida de que el ala se iba a agarrar Sí, sí Sí, sí Es la única alternativa Buah Me parece que me voy a comer más Eh Estoy viendo mi sombra en rojo ya Ah, no, vale Me voy a comer más mierda de pirañas Que lo voy a flipar Así que antes de nada Voy a coger todo lo que pueda de aquí Todo lo que pueda Y nada Vamos Vamos pues Si no quieres No quieres No digo nada Por aquí no hay nada más, ¿verdad? No, vale Pues vamos para arriba A ver que nos encontramos arriba Uh Por ahí que era un curso de plumas, ¿no? Cogí Vale, cinemática Parece que allá abajo hay un templo Cenote Vale, pues tendremos que bajar por aquí, ¿no? Vale Uh Tenemos campamento descubierto Entonces aquí quiere decir Que va a haber Va a haber cositas Tenemos cuantos ahora Dos puntos Pues Incapacita enemigos sin armadura Con un contraataque Mientras esquivas Es que yo esas cosas no las uso Por desgracia voy a saco Tras una baja sigilosa Resiste brevemente el daño Esta de bubo Insiste de supervivencia Dura más tiempo Cuando te empiezas a mover Revela a los amigos Recursos y objetos La dificultad Una con la selva Vale, eso me sirve Pero tengo que coger Bueno, pues venga va Tengo que coger Porque si no No me deja coger esta O sea Y esta Hostia Escogí mal Vale, vale No puedo No puedo Descoger Vale Tenía que haber cogido esta Para desbloquear La otra Que hago en la leche Bueno, da igual O sea Tengo que hacerlos En el inventario Que tengo Estoy con este Es el que más daño hace Este está bastante equilibrado Este está bastante equilibrado Me faltan 8 de piel Pero bueno Tampoco es que Y me falta piel Y me falta piel Es que tampoco es Este tiene menos velocidad de tensado Pero tiene más daño Pero este es Este es bastante Es más Vamos a poner este Es que No hace tanto daño Pero es más equilibrado Tengo todo hecho, ¿no? Sí, porque aún no tengo la 4 Esto Perfecto Y el otro nada Ya está No puedo hacer más Vale Vale, pues Seguimos Diario de serrano Maderas Piquitiqui What? ¿Qué cojones Es esto? ¿Quién haría eso? No es maya Ni inca Gua, colega Estoy flipando Te digo yo Que nos acercamos A zona chumba Está alto Pero podría tirarme Podría tirarme Podría tirarme Dice Un puto cofre Tresero hundido Ah, vale, vale, vale Hay cositas por aquí Vale, allí hay otro tesoro hundido Vamos a respirar Vamos a respirar Vamos a sumergirnos Otra vez Por allá hay cositas ¿Vale? Vale Si me diera experiencia Por cada planta Hay cosa que cojo Molaría más Ala, esqueletos por ahí flotando Flipo un poco Arriba, vete arriba Vete arriba Porque te estás ahogando Hija Putas pirañas Pero será posible Yo estaba convencida Que no había pirañas ahí Anda huevos Manda huevos Vamos a coger aire Por allí hay como una gruta Uy, espérate Uy, espérate Por allí hay Vale Aquí hay algo Vale Este hay que tirarlo también Por lo que se ve Uy, mochila Mochila Bueno Bueno, restos Mapa Vale Vale, me dice Cenote Esto ya está Tesoro hundido Y aquí hay Al hijo de supervivencia Uf Pero esto Por donde va Por donde va Entonces Que me dice Que hay un bot Madre mía Vale Vale Nos rellenos cosas Está fuerte Lara, eh Cojones Vale Tenemos un mapa también Vale 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 Salre Salve Kit En En Tu Bu G Su No quiere cogerlo No quiere cogerlo, Lara No quiere cogerlo Ahora Tira para arriba Porque hemos perdido tiempo, ¿no? Lo siguiente ¿Qué se supone que hay aquí? Vale Aquí hay otro de esto Vale Me queda uno Estoy quedando Por ahí hay planta Vale, espérate Por aquí hay de esto Hay de esto ¡Mierda! ¡No! ¡No! Pero será posible Ni veo donde están Ni veo donde coño están O sea Tira para arriba Voy a tirar para abajo Aquí A ver Ya estamos Tío Ya estamos Es que no hay manera No hay manera Pues que le den por culo A las pirañas Ya me han comido muchas veces ¿No? Ya deben de estar fofas Las pobres Nada Pues vámonos 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 Vamos Y se acabó Porque por aquí hay algo más No Por ahí es por donde hemos venido Vinido Por ahí es por donde hemos venido Y nada Vale Ahora queda Pues Seguir por elante Empezarme a dar un poco de miedo ¿Eh? Me da un poco de miedo Porque Cuidado Porque me van a matar Las putas Me van a matar Las puñeteras Pensé que iba A ver ¿What? He vuelto a salir Por donde He vuelto a salir ¿En serio? Relínea Pues vamos a dejarlo aquí por hoy Porque ya llevamos media hora Y esto no tiene pinta De que vuelva yo A A ningún lado Nada Pues Pues yo Pues eso Acabo de salir por donde he entrado Básicamente Así que vamos a dejar aquí el capítulo por hoy No tengo No tengo para salvar por aquí ¿Verdad? Menuda mierda Pues vamos a guardar aquí El gozo Bueno Lo dicho Vamos a dejarlo aquí Porque me parece a mí Que a partir de ahora Se va a complicar más todavía la trama Y vamos a morir Más veces Si cabe Así que espero que os haya gustado el vídeo Si es así Dadle a like Y suscribiros Y nos vemos en el siguiente Así que Besitos Adiós Adiós Gracias.